¿Cuáles son los videojuegos del año? Hay una lista que avalan estos Video Game Awards, donde hay videojuegos que por supuesto han tenido este reconocimiento, a veces ganan videojuegos triple A con toda la gran producción, a veces ganan videojuegos independientes, curiosamente de los más premiados recientemente, es un videojuego que se llama It Takes Two, de entrada el sistema de juego es jugarlo forzosamente entre dos, si no hay dos personas no se puede jugar, la idea es que este juego motive a que se coopere en el juego, si no, no hay juego. Tiene una narrativa muy profunda, trata sobre un divorcio de unos papás que hacen lo posible para hacer llevadero el tema con su hija y en el camino van explorando temas de por qué la relación se perdió a la vez que van superando acertijos. Es complejo pero al final de cuentas es un videojuego familiar, amigable, que explora otros temas, más allá de la fantasía y las guerras y las violencias, se centra en un matrimonio y una aventura que viven juntos y bueno, bajo esa lógica entendemos que se premia a veces la parte creativa de los videojuegos y todas las ramas que podrían estar involucradas, pero todo se reduce a el juego del año. ¿Cuál es el juego del año? Y para este año pues hay buenos candidatos, por ejemplo, el que quizá lo vaya a tener ya cantado es el God of War Ragnarok que sale en noviembre, la continuación del anterior God of War donde tenemos al dios de la guerra Kratos en la mitología nórdica peleando por diferentes conflictos, ¿no? Es muy narrativo, muy épico, cumple con todos los estándares y me parece que es el fuerte para ganarse esos premios, ¿no?